¿Qué es el riesgo de mercurio? El riesgo es realmente bajo, porque el efecto del mercurio es acumulativo. Es una cosa que si se consume atún todos los días, contaminado con mercurio, pues sí tiene un efecto acumulativo y al cabo del tiempo puede llevar a una intoxicación. Pero digamos que el contenido que se ha detectado en las latas de atún, pues si uno se come una lata de atún o dos o tres, pues no le va a pasar nada, pero dependiendo en niños o en mujeres lactantes o en ese tipo de personas, pues sí hay unos riesgos. El origen del mercurio en el pescado que habitualmente consumimos se debe a un efecto acumulativo que tiene el mercurio, sobre todo en peces que ocupan altos niveles en la cadena trófica. Sobre todo aquellos que son depredadores, como el caso del atún, los tiburones, el marlin, el pez vela, el pez espada, que han tenido que consumir muchísimos peces pequeños que ya han acumulado una fracción pequeña de mercurio, pero que con el tiempo en animales adultos que los consumen se acumula exponencialmente. El mercurio proviene básicamente de dos fuentes. Uno es el efecto que tiene la minería, sobre todo la minería ilegal de oro, que vierte unas cantidades grandes de mercurio a los ríos, ese mercurio va a dar al mar, es consumido por los animales pequeñitos en el mar, de los niveles bajos de la cadena trófica, que son consumidos por otros peces, esos a su ver por otros peces y esos otros medianos por los grandes depredadores. Se quiere hacer controles periódicos en los peces, en los mercados, que expenden no solo el atún en lata, sino también se consume el atún fresco o congelado, ahí también podemos sospechar en algunos casos niveles de mercurio también preocupantes, que si pasan de 1.5 miligramos, pues ya sobrepasan lo estipulado. En ese caso, 1.5 miligramos por kilo de carne.